¿Qué es la terminación femenina de los adjetivos en francés? A mí me gustó y la verdad es que siempre lo utilizo en mis presentaciones. Les habla Jairo Castro Euse. Buenas tardes, me encuentro aquí con el amigo Jairo Castro Euse. Él es abogado, periodista, cantor, bailarín. Bueno, Mauricio, tiene todo lo que usted quiera pensar, tiene de todos los títulos. ¿Tú me dices cuenta? Empiezo por contarle a usted que yo nací en Marmato, Caldas, el 5 de marzo de 1942. Ahí ya puede adivinar cuántos años tengo. Y de ahí muy joven, pues me fui a Pereira, me llevaron mis padres a estudiar allá en Pereira. Yo soy bachiller del Colegio de Ogracias Cardona. Me vine para Manizales a estudiar Derecho en la Universidad de Caldas, carrera que terminé en la Universidad de Manizales. Lo que me permitió, como abogado, ejercer cargos, sí, pues, agente fiscal de Caldas en Bogotá, alcalde de Marmato, mi pueblo, personero también allí. Fui el abogado secretario de audiovisuales en Bogotá. Marcos Jara era el director, periodista muy destacado, que estuvo aquí en Manizales y ya fallecido. También tuve la oportunidad de estar en Bogotá, en RCN, con Orlando Cadavid Correa y don Juan Gosaín. Después regresé a Manizales y posteriormente tuve la oportunidad de ser personero en Marmato y mi vida pública, si puede llamarse así, voy a haber terminado de personero en Pereira. Jairo Castro Euse es uno de los personajes importantes del departamento de Caldas con diferentes condiciones, como periodista, como poeta, como locutor y como abogado. Ha tenido oportunidad de actuar en la política como alcalde de su pueblo Marmato, personero en Pereira y además de eso como redactor periodista aquí en Manizales y en Bogotá. Tiene una producción muy importante. Hace sonetos perfectos y los hace comenzando de la parte de abajo a la parte de arriba y termina donde debe comenzar. Pero además es un probador de pen. He sido un enamorado de la versificación, o sea, del gai saber. Y esto me ha permitido ser probador y dar a conocer algunos sonetos. En mi vida el que más me ha impactado personalmente fue uno que escribí cuando más joven estaba y que lo titulé autoestima, que ha sido como la guía en mi vida. Nadie me ama como yo me amo Nadie me quiere como yo me quiero Nadie me espera como yo me espero Nadie me llama como yo me llamo Nadie me estima como yo me estimo Nadie me mira como yo me miro Nadie me inspira como yo me inspiro nadie me mima como yo me mimo porque si no me amo, ¿quién lo haría? porque si no me quiero, ¿quién querría? para ser mi propio yo, sé que nací por eso en cada día de mi vida yo me pregunto en forma consentida ¿y qué sería de este yo sin mí? mi esposa se llama Estela Buitrago Quintero tenemos tres hijos, dos mujeres y un hombre y bueno, recuerde Argevino usted siempre nos ha hecho las fotos de cumpleaños pues este año hemos cumplido ya 56 años de casados usted tiene dos hijos, los hijos son profesionales sí, son profesionales John Jairo, pues es ingeniero electricista está vinculado a Imbama en Manizales y pues mi hija Viviana es Viviana Castro Buitrago es la que tiene a su cargo Cine Espiral, que son unas salas de cine aquí en Manizales y la que realiza la Feria Internacional de Cine de Manizales es Figma hemos estado muy vinculados a todos estos yo conozco este teatro y va mucha gente he hecho algunas publicaciones por ejemplo, moradas de un periodista esto fue en 1988 también del Bambuco, el Pasillo y otros aires colombianos en donde precisamente reúno los ritmos colombianos en verso también Bacoplas este Bacoplas está dedicado a Baco mitológica deidad que inspiró las Bacanales esos festines carnales llenos de morbosidad en mi libro Máximas y Moralejas hay un soneto que le dediqué a Orlando Sierra Hernández periodista manizaleño que fue asesinado en el periodismo empezamos como pescadores y terminamos como apóstoles y mártires tenemos la verdad en nuestras manos hay que escribir la historia sin temores por eso somos blanco de rencores de aquellos que no son nuestros hermanos pero se impone el raciocinio humano cuando las circunstancias son peores y hoy las voces de aliento son tensores para templar los nervios nunca en vano cuando escogimos este noble oficio fue en un momento de perder el juicio y aceptar el peligro del combate los que pretenden que distinto sea tendrán que asesinar nuestras ideas porque no existe el arma que las mande pero Jairo es un excelente ser humano una persona que se ha cultivado también en el derecho es abogado como yo también es cantante intérprete de tango se ha cultivado mucho en ese bello arte en ese bello mundo del espectáculo y en fin lo tenemos por aquí y que sean muchos más los abriles que va a cumplir Jairo para poderlo disfrutar cuéntenme yo estaba muy joven cuando yo lo escuchaba a usted por RCN perdón sí, RCN de RCN tengo muchos recuerdos de un programa que se llamaba Mañanitas Campesinas a nombre de Herragro Herramientas Agrícolas S.A. claro después de de transmisora Caldas que estaba director Eucario Bermúdez a él lo sucedí como director de la emisora y a su vez director del noticiero ya de transmisora Caldas porque en esa época nos tocaba hacer de todo no solo locutor sino radio periodista escribir las noticias leerlas bueno y ahí pasé a la voz del Ruiz a la voz del Ruiz de Manizales de Caracol precisamente porque Eucario Bermúdez era director también de noticias sí, claro claro, de noticias Eucario Bermúdez me llamó de Bogotá y me dijo Jairo, usted quiere venirse aquí a a Bogotá a Caracol, Bogotá le dije yo no Eucario yo le agradezco mucho pero estoy estudiando y me dijo entonces pásese para la voz del Ruiz en Manizales y le dije bueno eso sí se lo agradecí mucho estuve haciendo reportaje a la ciudad Jairo Cáceres es una persona que con su folclor con su tango con su música pues nos ha deleitado en muchos momentos es un hombre que permanentemente está en creación y reviviendo momentos importantes del tango Jairo Cáceres es una historia una academia un hombre intelectual un gran artista amante del tango de la melonga Jairo Cáceres es una historia de la melonga y me ha dado además un buen compañero es un coequipero fue uno de los fundadores de la PAN que desapareció con Jorge Molina Marulanda pues fue una amistad de más de 50 años porque con Jorge me encontré pues en Radio Luz perdón es que se empeñaba ya él era el director en esa época de Radio Luz y hacía la dirección del noticiero llamado El Mundial o El Universal con don Jorge Ollez Giraldo que era el dueño de la de la emisora y entonces empezó esa amistad con Jorge Molina Marulanda como integrante de los periodistas asociados de Manizales PAN y recuerda que usted mismo ha sido testigo de muchos eventos de los eventos cuando ustedes trovaban claro todos eran trovadores ¿no es cierto? trovadores esa es también una faceta muy interesante porque en esa época con Jorge Molina Marulanda teníamos lo llamamos el dueño mi discografía consiste en unos 120 volúmenes de videos con algunos de ellos tienen hasta 20 30 y 80 títulos de tangos milongas falses foxes pasodobles y además mi propia producción como cantautor en unos 120 títulos y allí pueden encontrar también ya para para cine cuatro largometrajes que hemos realizado con cine espiral de Manizales uno habla del tango paisa que tuve oportunidad de llevarlo a la Academia Nacional del Tango en Buenos Aires otro es relacionado con el cierre de los establecimientos de la calle del tango en Manizales por culpa del COVID-10 Padre nuestro que estás en los cielos que todo lo sabes que todo lo ves no nos abandones en esta pandemia recibe la venia y a un pueblo en clamor son los ruegos del arrepentido de aquel que al olvido ha echado tu amor de los que acabaron la naturaleza buscando riquezas causando dolor Padre nuestro imploramos tu perdón tú eres misericordioso y tu amor es tan grandioso que oirá nuestra oración Padre nuestro imploramos tu perdón tú eres misericordioso y tu amor es tan grandioso que oirá nuestra oración nuestra oración después realizamos un largo metraje titulado Festifox Armando Moreno para la celebración que le hacemos cada año ya llevamos 17 versiones a este gran cantante argentino que estuvo entre nosotros y hay también otro largo metraje Festi Tango mejor cuando ya se reabrieron los establecimientos de la calle del tango en Manizal Jairo Castro gran amigo gran señor excelente locutor excelente periodista lo conozco hace bastantes años lo conocí en la voz de los Andes en la época dorada de la voz de los Andes como trovador ha sido personero ha sido alcalde de Marmato gran amigo llevamos una buena relación y yo creo que pues hay que seguirle los pasos a un buen profesional bueno referente al doctor Jairo Castro Ayuse un hombre de vieja data en la radio como abogado como cantante de tango es espectacular creo que es una faceta importante que cogió después del periodismo y que lo conocimos y que se ha hecho conocer no solo a nivel departamental sino a nivel nacional y creo que a nivel internacional en la parte del tango lo ha hecho bastante bien vuelvo y repito y como periodista pues con toda parte mejor dicho hablar de Jairo Castro es decir es uno de los pioneros en el periodismo en la ciudad de Manizales en ese tiempo a través de medios de comunicación que eran importantes en la ciudad de Manizales como era la radio la buena radio que se hacía para todo el país donde Manizales fue la cuna pionera de los mejores periodistas en segundo lugar es un excelente compositor porque también ha sido compositor de algunos temas musicales y desde luego intérpretes de música crítica no vuelve a comenzar no olvides jamás que vivir en paz es por siempre perdonar nunca odies da a tu vida da a tu vida un interés quien quiere una vez quiere dos y tres lo importante es ser feliz ser feliz ser feliz ser feliz ser feliz ser feliz El progreso dividió, marcelando entre sus faldas el sudor de las espaldas del pueblo que lo formó. Y acercándome siento un niño, me dan ganas de llorar porque yo me acuerdo de aquellos que me abrigaron con su cariño. Algunos ya se murieron y otros se han ido, tratando de realizar caras y ilusiones. Por eso traigo mi foro, les hará que esperan, porque este pueblo me incidirá tantas canciones. Para que le busquen calles, en medio de viejas casas, hablen con los de su raza y le compren sus detalles. Dicen en la vieja escuela, en donde estudió su padre, y aquel bello parquecito, donde fue novia la madre. Dicen en la vieja escuela, en donde estudió su padre, y aquel bello parquecito, donde fue novia la madre. Dicen en la vieja escuela, y aquel bello parquecito, donde fue novia la madre. Recorrí, yo sí puedo decir que ya viví, con todo el corazón y el sentimiento, yo me guío por ese pensamiento, que para disfrutarla sin engaños, no hay que darle muchos años a la vida, sin no darle mucha vida a nuestros años. El Concierto Nacional Internacional, por ser una de las canciones capitales del departamento, donde más se precia y se cultiva la música argentina, en especial, y en particular el tango. Y uno de los cultores más ancestrales, de más tradición, es nuestro colega periodista Jairo Castro Euse, a través de la interpretación de los aires musicales argentinos, y que él también ha ayudado a diseminar, a expandir por los distintos rincones del departamento y del país. Jairo Castro Euse, gran amigo, gran compañero, periodista, abogado, y sobre todo un excelente cantor, gran cantante de ritmos argentinos, que ha llevado el tango manizaleño, nuestro tango criollo, muy alto, y inclusive en Buenos Aires, él estuvo exponiendo nuestro folclor, con su estilo particular, y estuvo muy bien esa vez que fui a Buenos Aires. Un orgullo manizaleño, el doctor Jairo Castro Euse. Jairo Castro, mi gran amigo, tuve la oportunidad de estar con él en Buenos Aires, y es mi gran compañero de Palermo Tango, yo soy un locutor, periodista, abogado, cantante, compositor. De Jairo hay mucho que hablar, pero voy a hablar lo más breve posible sobre él. Primera medida, es un gran periodista, un gran cantante, compositor, desempeñó cargos políticos, como fue el alcalde de Marmato, personero de Manizales, gran amigo, compañero de todos nosotros, y ante todo, pues una persona muy elocuente en todo, cantante, compositor. Jairo es lo máximo que yo he podido conocer entre mis amistades. Jairo Castro Euse, periodista, abogado, alcalde de Marmato, cantante, muy buena gente, es un gran impulso de la parte artística aquí en Manizales. De tango. De tango, por la parte artística de tango. Tango, milonga, joven. Pues primero que nada, un tangófilo, melómano, un cantor, ha interpretado la melodía a su manera, abogado de profesión, pero seguro uno de esos personajes emblemáticos, leyenda viva de la historia del tango y la milonga manizaleña, el respeto para Jairo Castro y la admiración como artista, como cantante. Es la única ciudad que tiene una, la calle del tango, pues tiene una importante historia, es la calle emblemática en el mundo del tango, pues es la única ciudad que tiene una calle del tango en Manizales. Y me alegra mucho saber que en estos momentos se están realizando muchos eventos ahí en la calle del tango, gracias a la gestión de Nicolás Montoya y de otras personas que lo están rodeando, Jorge Mel Giraldo, en fin. Marta Solís, Luis Sierra, William Ramírez, Javier Marquez, bueno, muchas personas que nos acompañan en el tango. Y es que a propósito del tango, es bueno decir lo siguiente, yo tengo una página que se llama Tangolombia YouTube, en esa página Tangolombia YouTube, ojalá que se suscriban, se van a encontrar ustedes 3.000 videos de música argentina en mi voz, ahí hay tangos, milongas, valses, foxes y hasta pasodobles, sobre todo con el respaldo musical de la orquesta de Enrique Rodríguez. Y usted sabe muy bien, amigo Algemiro, que aquí realizamos el Festival del Fox Armando Moreno, que fue un cantante argentino que vivió entre nosotros y llamado el Rey del Fox. Y acabamos de celebrar hace poco precisamente el Festival 17 del Fox. A propósito de Gardel, ¿también fue de Gardel en esos días? Sí, ah, no, sí, claro. Aquí hay, en los festivales de tango, pues, Carlos Gardel está siempre con nosotros. Y también se encuentran ahí en la... En Tangolombia yo tuve cuatro largometrajes. El uno es el tango paisa, en donde yo hago una relación de la llegada del tango aquí a Manizales y que llevé con William Ramírez precisamente a Buenos Aires, por ahí como en el 2018. Fue una experiencia muy interesante. ¿Cuánto tiempo estuviera, doctor, en Buenos Aires? Fue algún tiempo que nos permitió, pues, traer mucho material para un programa que inclusive con el título de Tango y Melodía hice en esa ocasión para Solo Tango, cuando existía esa cadena de televisión que ya desapareció. Entonces, Tango y Melodía. Pero esos programas, que fueron 120 programas en Solo Tango, los pueden encontrar en la página Tango Colombia Yo Tuve. Y en esa página también pueden encontrar ustedes otros largometrajes que hice con la vinculación de Cine Espiral, que dirige mi hija Viviana Castro. Realizamos otros largometrajes. Ah, ¿usted se acuerda cuando la pandemia? Que presentamos el largometraje Tango Oración. Sí, doctor. Estuvo presentando... Cuando eso estaba en el Milán. Exactamente, sí. Pero la película la hicimos mostrando cómo estaba de cierta la calle del Tango en Manizal y fue porque los establecimientos fueron cerrados. Y cuando volvieron a abrir los establecimientos, realizamos esa película Fiestango, ¿no? Celebrando ya la reapertura de los sitios... Y yo no sé... Pero todo el mundo con el tapabocas. No, y bailando Tango a distancia. Un festival que... Le quitaron al Tango el abrazo en esa oportunidad y las parejas por un lado, si lo del abrazo es lo que más caracteriza al Tango. Y bailando... A distancia. En Manizales se siente vital La melodía tanguera, en su calle milonguera se ve, su baile sensual. Allí están revivicencias, tiempo de tango, la feria, los paroles y academias. Sitio de cita y compás, que evocan el arrabal en noches manizaleñas. En la calle veinticuatro, y en el tango, residencia, con nostalgias musicales, y sus pasos, de cabencia. Con abrazos pasionales, que estremecen, la existencia. Y tiene aquí en Manizales, su callejera presencial. Jairo Castro es un ser humano maravilloso, como papá, esposo, abuelo, colega y amigo. Y también, ¿cómo te va a cantar? Hablar de Jairo Castro Euse es hablar de una institución del periodismo en la ciudad y en el país. Con Eucario Bermúdez, fueron los que institucionalizaron las noticias a dos voces. Luego, Eucario partió a Bogotá, Jairo quedó acá haciendo periodismo. Más tarde, Jairo funcionó en el humor, fue imitador. Luego, se volvió cantante y hoy está a cortas de volverse un hombre cinematográfico. Y hay que desearle éxitos en lo que emprende. Ah, sí. Muy buenas tardes. Mi nombre es Marta Lucilia Solillo. Llevo 50 años como bailarina de tango. Y todo el tiempo que llevo como existencia, he conocido a Jairo Castro Euse. Es un cantante, bailarín. También ha sido personero, ha tenido puestos en la fiscalía. Ha sido una persona muy importante, tanto en su vida artística como en su vida personal. Tango, viajero argentino, con tus notas musicales, llegaste hasta Manizales. Donde te trajo el destino, chapaste de paisa el sino, pelechaste en cafetales, en suburbios arrabales. Y en las ondas del camino, de hierba a grano cambiaste. Por venirte al San José, de Acamala, mamaba Berta, Amparo y Marta Lucilia, y el pueblo manizaleño. Cada feria se hace dueño, cada feria se hace dueño, de tu coreografía. Avanzando un nuevo siglo, sigue vivo tu compás, mientras Jairo Castro canta, una pared de danza, son Luzma y el Cachafá. Manizales es de tango sensual, de vieja escuela porteña, tango al piso, emocional, de salón, sentimental. Aquí está el corazón dispuesto a danzar, junto a los pies, para entregar, el alma en un tango, de armonía, pasional. No hace mucho que cerraron, aquel café, la bahía, en donde el tango se oía, en la voz sentimental. Cerraron puertas de hierro, también se fue el morichal, y asistimos al entierro, de mamaba Berta sin igual. Que se hicieron los artistas, de aquellos aires tangueros, guardianes, coleccionistas. Muchos, muchos, muchos ya se fueron, fue el tan rincón milonguero, como lo fue Minatay. Le han bajado las persianas, le han bajado las persianas, a citas del parrabal. Si quieres, que te cante un tango, tendrás que ir a escucharlo, en la casa de Javier. Allí estaré, con amigos cantores, que son los portadores, del tango canción. Nuestras voces, recordarán historias, que están en la memoria, de nunca olvidar. Donde canción, si nos puedes escuchar, porque en la calle del tango, no nos dejan cantar. La vida es un constante movimiento, que hacemos el papel de caminante, con pasos firmes otros vacilantes, unos ligeros y también los lentes, acotando los pitos de cemento, de calles citadinas y cambiantes, un camino empedrado y fatigantes, del campo que procura el alimento. Pasos de anhelo, por cumplir la cita. Pasos tranquilos, meditando cuitas, Y pasos de pereza, y pasos de pereza, en tiempo grato. Por eso al caminar por mi destino, yo le pregunto al lecho del camino, yo le pregunto al lecho del camino, ¿cuáles serán mis últimos zapatos? Bueno, Haydo Caldrews, es una persona muy genida, muy engañable, gran profesional, siempre se ha desempeñado en los medios, y bueno, aparte del ser humano, ser una niñesta, un cantante, tiene una artista, una voz prodigiosa, pues ellos han cantado durante todos estos años. Haydo Caldrews es un gran cine, es un periodista, un orgullo de los periodistas plantenses, se desempeñó como alcalde en Marmato, y es a la vez un gran cantante. De Haydo Caldrews pienso que es un excelente abogado, es un gran profesional, un escritor, un hombre que conoce como uno de los secretos de la ciudad. Bueno, con un saludo cordial para todos, y pues cuando Argemiro me nombra Jairo Castro Euse, pues casi que se hace la analogía, o se hace la correlación con lo que es la radio, y los inicios de la radio en Caldas. Ha sido un hombre de radio desde hace mucho tiempo, y pues es un referente importantísimo para las nuevas generaciones en lo que tiene que ver con la radio bien hecha. Hablar de Jairo Castro es hablar de la historia de la radio manizareña. Hace mucho tiempo con el juego Jairo puede dar fe de que es un excelente periodista, un gran señor, y un cantante de tango es excelso. Da gusto verlo cantar, y es bueno las tertulias con Jairo Gran Señor y vecinos del guerra y la patria en el barrio Sáenz. Y en la piel del tambor africano, el oleado ritmo de los mares, la lágrima de sal de los pesares, y el aire del hemisferio americano, en cualquier puerto pudo haber anclados, quedarse allí con su ritual pagano, más se escogió el suramericano, y en las aguas platenses se ha alojado. El sonar tamborero no va el rango, el candome pilonga luego el tango, todos cantando el mismo carnaval. Por eso el tango, tu emoción alcanza, es solo un sentimiento que se danza, sin un baile, con voz sentimental. Comienza en el enlace de un abrazo, y luego patroquen estos corazones, los cuerpos que comparten emociones, sin separarse de un igual regazo, se inicia con el ritmo el caminar, mientras suenan las notas musicales, que pintan de dolor los arrabales, y al bandoneón lo dejan sollozar. La pareja se entrega estimulada, a compartir la melodía ansiada, en la pasión de un baile vertical. Tiene órbita de pasional ternura, y ambos quisieran hacer esta figura, sobre un lecho, en forma horizontal. Rompe la regla, que son tradicionales, como el tango en pareja se ha bailado, aunque entre hombres hubiera comenzado, luego pasó a las normas consensuales. Conserva el querer, de estos sensuales, que libremente escogen lo danzante, de una improvisación emocionante, como figuras propias de postales. Hay intercambios de roles fusionados, mujer-hombre, mujer-mujer, varón-varón, pero la misma entrega está fiado. Dos cuerpos con abrazo oposional, que encuentran en un tango la emoción, sin distingo, de género sexual. Como compositor, tengo varios títulos, yo soy compositor, cantautor de unos 120 temas, que pueden encontrar también en la página Tangolombia Youtube. Doctor, ¿qué otros títulos les he faltado a ustedes para quedar con todos los títulos? Eso sí se lo dejo a las personas que opinen, pero como títulos así, pues el de periodista, locutor, cantautor, compositor, escritor, tengo algunas obras, bueno, pues realmente he tenido una vida exitosa, gracias a Dios, y en este momento que tú me estás entrevistando, pues estoy gozando de una salud plena. ¿Qué títulos le gustaría a usted más tener fuera de los que tiene y le gustaría tenerlo? No, pues, ¿sabe cuál me gustaría tener? Para que me recuerde. Dos, alguien me dijo una vez algo que me llegó. Yo empecé en la voz amiga de Pereira, mi actividad como locutor, y entonces una vez me dijo alguien, tú eres una voz amiga, y eso me llegó mucho, eso creo ser yo, una voz amiga. Gracias.